¿Se está siguiendo en continuidad de lo que ya se ha iniciado de este curso? Efectivamente, esta es la segunda clase que se dicta con el Instituto de Formación y Dirección Pública en el curso de Naciones Básicas de Derecho Público y de Derecho Administrativo. En esta oportunidad, el expositor que va a exponer sobre Naciones Básicas de Derecho Público es el doctor José Zapa, que es el presidente del Tribunal de Cuenta de la provincia de Tampán. ¿Los objetivos del curso y a quién está dirigido? Los objetivos del curso es la formación, tanto de funcionarios como de empleados, de la provincia, del municipio, de los poderes legislativos que fueron invitados, es tener a la capacitación de los mismos, en todo lo que sea derecho público, que abarca el derecho administrativo, financiero, tributario, digamos, capacitación. ¿Y quiénes están participando? Bueno, nos dijo, pero ¿están participando la parte administrativa también de las instituciones del gobierno? Claro, fueron invitados, digamos, tres instamentos del Estado, y los mandan cada uno, ya sea el Ejecutivo, algunos empleados del Poder Judicial, están participando, digamos, en diferentes áreas, pero generalmente es personal administrativo, superior, digamos. ¿Qué tiempo de duración tiene, digamos, este curso? El curso tiene una duración de cuatro meses aproximadamente, que presenta cuatro módulos. Son clases cada 15 días y, bueno, está dirigido a lograr una capacitación, digamos, seria en lo que es la gestión pública. Ahora, digo, los próximos meses va a contar con la tercera y cuarta parte. Claro. Ahora, bueno, tenemos el receso de lo que es invierno y después, en agosto, arranca, digamos, lo que es la tercera clase. El curso ya arrancó, tiene una duración de cuatro meses y lo que se están haciendo ahora cada 15 días son las clases, digamos, de acuerdo a la temática después. ¿Qué cantidad de asistentes están teniendo? Y primero habíamos, digamos, para hacerlo bien efectivo y, digamos, personalizado, habíamos puesto un cupo de 40, pero, a la gran demanda, hemos abierto el curso ya sin cupo y actualmente estamos en 60, 70 personas, que son todos empleados o funcionarios, digamos, de institutivo, poder legislativo. Tengo la iniciativa de la Cámara de Senadores, a través del instituto, digamos, que busca esa formación, digamos, funcionarios para la mejor consecución de los fines del Estado. Por último, ¿se trabaja todo el día? ¿Cómo es? La modalidad de los cursos es de todo el día con una pausa, digamos, a medio día. Ah, me olvidaba. En esta oportunidad, el ministro Julio Molina va a exponer, a partir de las 17 horas, sobre lo que son los servicios públicos, va a dar una noción general de servicios públicos que también entra dentro de todo lo que es el derecho público, el derecho de la Cámara. Los expositores que tenemos hoy son el doctor José Zalapa, presidente del Tribunal de Cuentas de La Pampa, y el ingeniero Julio Molina, que es el ministro de la Cámara. Doctor, ha sido muy amable, gracias por su tiempo. Por favor, muchas gracias.